Música Chau chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Daniela y hoy nos encontramos en Brachan Que tiene orígenes medievales Se puede rastrear a través de una visita al espléndido a Castillo de Orsini Construida en 1470 y 1490 por los Orsini Que eran en ese momento una de las familias nobles romanas más importantes y poderosas Pero el Castillo de Orsini lo visitaremos en otro video Música Música Ahora estamos en el pequeño centro histórico de la ciudad Encaramado en la colina ofrece las posibilidades de agradables paseos Caminando por sus pintorescas callejuelas con el silencio roto solo por el sonido de los pasos Música 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 La parte de acá, como es, con sus balcones, flores, las flores no pueden faltar. Y esta pequeña puerta que no sé a dónde conduce, pero es pequeñita, concentradita. Es una cantina. La cantina son los lugares que tienen bajo las casas para tener el vino, cosas, jamones, para que estén frescas, digamos, por así decirla. Este es un buenísimo lugar para hacerse una foto, miren qué bonito. Vamos a caminar un poquito aquí abajo, miren ahí. Y ahí está, ahí arriba. Me encantan. Este se llama Vía Pellino. Y la Vía Pellino es muy linda. Miren. Miren. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren cómo está la entrada aquí. Bastante las gradas son demasiado altas. Miren estas gradas Son demasiado altas Miren esta estructura Bellísima Miren esta Esta es una mano Bellísima No Esa primera queda aquí Y esto tiene una forma rara Miren esta estructura Miren ahora que bonita Tiene una enredadera Con esta mascarilla no se puede hablar Pero sinceramente es un fastidio Caminar y hablar con estas mascarillas Pero bueno uno hace Miren que bonita se habla Miren esta casa Miren esta casa Acá no hay nadie No vive nadie Arriba vive alguien Porque en esta escrita dice que aquí vio un escritor inglés Peter Nicholson Que vivió en 1928 1928 y 1989 Hay uno que hace hueva Es un ciudadano honorario Que divulgó la imagen de Brachano En todo el mundo Y esta Y esta era la entrada de la casa Y esta abandonada Como para poder entrar Miren como era Me va Pero creo que hubo un incendio Porque miren Las puertas están quemadas Ven Está quemado en esa parte Como para poder entrar Y ir a ver ahí adentro Pero Un momentito Mira buscar a mis chicos Que Que me saques ahora Y pues bueno Tienen así Aquí Hacen pan Por eso se son Se oía Que hacían Y Como podrán ver ustedes En esta enredadera Entrado el otoño A Italia Este otoño Belisimísimo Miren esta Que linda Y esta es la iglesia Estefano Vamos a entrar Miren aquel viejito Y miren el castillo Que hermoso se mira Miren 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 esta Y esta un barcito que se llama Terrazina Seguro arriba Ah no, aquí La Terrazina es real Miren esta No, verdaderamente no leí como se llamaba esta callecita Pero está super nice Porque me imagino que Ya vieron, desde que entré hay barcitos y tiendecitas Entonces me imagino que de noche tiene una atmósfera más Más picante Y miren este, está bonito Miren como es Con esas sillas, que a mí me encantan esas sillas de verdad Ese estilo shorty chic que le dicen, no No sé si lo digo bien, pero Miren este La mesa Y las sillas Miren que bonito Miren esta cariño aquí, esta vía se llama Aratzaria ah, miren la terraza de esta caja miren, que es esta aquí y aquí y aquí ¡Suscríbete! Ahora nos encontramos en la muralla fortificada, el Belvedere de la Sentinela es hoy un lugar agradable para descansar y reunirse desde el que se puede disfrutar de una maravillosa vista del campo, circundante y del lago. ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Lí! ¡Brava! ¡Brava! ¡La luna! ¡Ah! ¡Failaba! ¡Ah! 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 Y esta es la plaza 4 de noviembre. son las 5 y media y así está el cielo en braccia y así está el cielo ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, espero les haya gustado este pequeño video. Ya saben, compártelo con todos sus amigos. Les mandamos un beso grande desde Italia y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! A presto. ¡Gracias!